Chile es tuyo, de mar y cordillera, recuerdo de espera, disfruta tu país. Chile es tuyo, ríos, lagos y franeras, vive Chile como quiera. El año pasado, 8,5 millones de chilenos pudieron disfrutar del turismo. El 70% del turismo, de los servicios de turismo que da nuestro país, provienen de chilenos. Y esperamos esta cifra, duplicarla y que más de la mitad de los chilenos, como fue el año pasado, puedan disfrutar del turismo. La idea entonces es que todos, a través de seguir estas redes sociales, sigan las pistas y busquen un taxi especial, un taxi que tendrá un ícono de Taxi Tour y por lo tanto, con subirse a ese taxi, ganarán el premio, que es uno de estos viajes a uno de los cuatro destinos del país, Iquique, San Pedro de Atacama, Puerto Montt o Punta Arena. La clave, la clave. ¿Este es mi taxi tour de Chile Estudio? ¡Este es! ¡Woo! ¡Chiles Tour! ¡De marco, mirea, recuerdo, te espera, disfruta en tu país! ¡Chiles Tour! Pocé la ventana, bajó el vidrio y le dije que me encontré en el carácter. Este es mi taxi tour de Chile Estudio. Y ya me estoy escuchando. ¡Woo! Este es mi taxi tour. Este es su taxi tour, amigo. Hay que seguir buscando las pistas en Twitter y en Facebook. ¡Woo! ¡Vamos! para irte ahora mismo. Perfecto, entonces has ganado. Muy bien, felicitaciones. Estoy en Twitter con mi hija, gracias a mi acompañante. Su destino sorpresa para hoy es Punta Arenas. ¿Te lo gané? Sí. A ver, ¿tienes tu carnet de identidad? Sí, acá está, acá está. Chile es tuyo, de mar y cordillera, recorre lo que espera, disfruta el tiempo. Alo, alo, oye, métete, busca en internet Chile es tuyo o taxi tour. No, porque me voy ahora al aeropuerto. Entonces mi mamá está muy enojada y no me cree nada. Ajá, 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 ajá. ¡Ajá! Ahora sí. Vamos. ¡Abelo! Chile es tuyo, de mar y cordillera Recuerdo que espera, disfruta tu país Chile es tuyo, ríos, lagos y praderas Vive en Chile como quieras, lo mejor es que es aquí Chile es tuyo, te invito a conocer Vive toda la experiencia, porque Chile está en tu piel Chile es tuyo, anímate a explorar Por caminos y senderos, Chile te sorprenderá Chile es tuyo, de mar y cordillera Recorren lo que espera, disfruta tu país Chile es tuyo, ríos, lagos y praderas Vive en Chile como quieras, lo mejor es que es aquí Chile es tuyo